Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Jarba. El de hoy este es un vídeo muy rápido, pero que puede solucionarles a algunas personas este, podremos decirlo, error que tiene Silhouette, que a la hora de exportar nuestros archivos o nuestro diseño de Illustrator hacia Silhouette, nos guarda solamente algunas cosas. Entonces vamos a ver cuál es este error o cómo solucionar este error. Así que sin más, comencemos con este vídeo. Pues bien, como ustedes ven, tengo aquí este archivo que decidí mandar a Silhouette, tal cual es este mi archivo y al momento de abrirlo, me abre solamente unas cosas. No me aparece aquí el código Spotify, el cuadrado y tan, tan. Y bueno, la solución, digamos, o la cosa que hace que no se vea por completo en Silhouette es que no están en color negro. Observen que solamente las cosas negras son lo que están en Silhouette. Aquí está, aquí está, texto negro, texto negro o texto blanco, pero los degradados no los refleja o no los reproduce. Entonces simplemente voy a copiar todo esto, lo voy a pasar a negro, voy a darle archivo, exportar, exportar como, voy a ponerme el mismo nombre, llaveros, damos que sí. Vamos a cerrar acá nuestro archivo y vamos nuevamente a archivo, abrir, buscamos el que dice llaveros, damos aquí en OK. Y en automático se han cargado ya todos los diseños. Así que bueno, realmente esa es como la solución o el error que tiene el Silhouette que no carga aquellas imágenes en las que nuestros textos no sean un color sólido. De preferencia blanco o negro, pueden utilizar cualquier otro verde, pero no va a aceptar los degradados. Así que tengan mucho cuidado con eso. Y pues tan tan, espero que les haya sido útil este tip, solución. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.